Antes de empezar este video, quédense hasta el final porque hay una sorpresa y un cupón de descuento y próximamente puede haber un sorteo de algún estuche de estos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes ya vieron en la portada y ya se tuvieron que spoilear, hoy les quiero hablar de una marca de estuches personalizados, custom, como a mí me gusta, con la cual estoy empezando a trabajar y obviamente no puedo quedarme callado y no podérsela presentar a todos ustedes aquí en mi canal. ¿Por qué hago esto? Porque realmente ya llevo un buen tiempo con estos estuches para mis pedaleras que algo que me gusta es que sean customizados, customizados es que yo los personalizo a mis necesidades, que eso es algo que me gusta, pues bueno, quería mostrárselos en este video. Hay que aclarar que esta marca es colombiana, trabaja para 100% Colombia, todos los envíos son a Colombia. Si de pronto ustedes viven fuera del país, resulta que hay algo sencillo y es que los envíos internacionales se miden por el peso y también por la medida del estuche en este caso. Entonces como son envíos internacionales, tal vez por el peso no haya problema, pero sí por la medida puede que salga un poquito costoso. Entonces realmente todo lo que les voy a hablar en este video es más que todo para Colombia, ya que la empresa trabaja en Colombia, podrían hacerse envíos internacionales, pero el envío muchas veces a veces va a ser más caro que el mismo estuche. Entonces por eso a veces internacionalmente no se podría si de pronto ustedes me están viento de algún otro país. Sin embargo, si tú vives aquí en Colombia, pues bueno, este video es full, full para ti. Y sí, estoy trabajando con mis amigos de Singular Case. Aquí básicamente tengo mis dos estuches personalizados conforme a mis necesidades para mis pedalboards. Ustedes dirán, ¿para mis pedalboards? Luego, ¿cuántas tienen y cuántos estuches? Tengo dos estuches, pero realmente tengo cuatro pedalboards. Cuatro pedalboards. ¿Cómo así? ¿Tantas tienen? Sí, pero en estos estuches las puedo guardar. Y obviamente ya les voy a comentar cómo las podemos guardar. Estoy trabajando con mis amigos de Singular Case. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que pueden ver es la parte estética de los logos, ¿cierto? Que está mi logo y la parte de Singular Case. Entonces como ustedes ya saben, como es 100% personalizado, ustedes pueden elegir el color y su logo y todo el tema. Ustedes dirán, ay, pero es que el suyo es negro, quería ver más colores. Lo que pasa es que como es personalizado, yo los quería negros porque en mi caso siento que soy un man práctico. ¿Cómo así práctico? Que no voy a escoger un estuche blanco porque se va a ensuciar y toca lavarlo y eso se ve horrible. Otros colores claritos que se ensucian. Entonces, pues en mi caso el negro es lo mejor. Entonces, pues realmente por eso yo siempre elijo el negro porque, digamoslo así, sí se ensucia, pero no se va a ver. Entonces, para mí esto es lo más práctico, es lo que me gusta. Y ahora sí, les voy a presentar estos estuches, cómo se ven, qué guardo y demás. Listo, de primero les voy a presentar este estuche que es el personalizado pequeño, que es como el que tengo para mi HX Stomp y para mi Neura. ¿Qué pasa con este estuche? Que tiene full personalizado, tiene. Yo lo puedo cargar con una maleta normal, lo puedo cargar también con una maleta aquí de hombro, ¿cierto? Que es algo que me gusta, pero la verdad yo elegí más que todo fue esto. Y ustedes dirán, ¿pero para qué es esto? Ya les voy a mostrar. Como les dije, yo siento que soy muy práctico, no me gusta hacer mucho trabajo en muchas cosas donde no hay necesidad. Pues si yo cargo mi estuche de guitarra normal, este, si se dan cuenta, yo puedo quitar esto y ponerlo acá en el de guitarra. Si se dan cuenta, volverlo uno con el de guitarra y básicamente mi pedalera quedaría pegado al estuche de guitarra. Yo simplemente cargo esto, el de mi guitarra atrás y queda pegado. Si se dan cuenta, esto es customizado, o sea, esto le cabe a cualquier estuche y le sirve a cualquier estuche. Aquí yo puedo cargar mi Neural o mi HX Stomp. La verdad es algo muy chévere. Ya les voy a mostrar la parte por dentro, pero esta es la forma de cargarlo. Si se dan cuenta, en la parte de acá, pues tiene como estos, se puede decir, como soportes para que den en el piso, para que amortigüen. Es bien acolchonado, bonito, práctico, resistente también al agua. Ustedes me pueden pedir así súper impermeable o medio impermeable. Bueno, o sea, hay muchas opciones. Vamos a mirar la parte de adentro, qué cabe y también qué fue lo que le puse adentro para que sea custom. Bueno, también tiene su bolsillo principal, que es donde va la pedalera y tiene un bolsillo externo, que aquí es donde se pueden guardar varias cosas. Yo aquí realmente lo que guardo, o sea, aquí yo guardo la HX Stomp o la Neural, pero más que todo la HX Stomp. Aquí yo guardo mi caja directa, un par de cables de poder, cables interpedales para conectar la Stomp con la caja directa y cositas así. Entonces, este me es práctico. También puedo usar mi sistema inalámbrico, lo guardo aquí. O sea, aquí, obviamente ustedes pueden guardar lo que quieran, pero pues les estoy contando lo que yo guardo. En este caso y más ahorita que me voy de viaje, realmente para irme de viaje, esta es la que yo voy a usar. Por dentro, ustedes dirán, no, pues es un estuche normal y no tiene nada. ¿Por qué tiene estas correitas? Porque se acuerdan que yo les dije que aquí yo guardaba la Neural, que es una pedalera literal así de grande, pero también guardaba la HX Stomp, que es mucho más pequeña. Entonces, si se dan cuenta, este estuche queda exactamente a la Neural. Yo pongo la Neural, obviamente pongo estas correditas para amarrarla y que quede más sujeta, llamémoslo así. Sin embargo, cuando pongo la Stomp aquí, pues va a sobrar un poco de espacio. Para eso son estas correas. Si yo amarro aquí la Stomp, pues va a quedar mucho más quieta por más espacio que quede. Entonces, por eso esta es personalizada porque tiene estas correditas aquí adentro. Por si de pronto yo aquí quiero guardar solo la Stomp o si quiero aquí agregarnos la Stomp y un pedal de volumen, entonces con estas correditas yo puedo asegurar de que nada se esté moviendo y nada esté, pues obviamente, moviéndose y se estén dañando los pedales, pelando o golpeándose, con esto lo evito. Y obviamente por dentro está, esto es como una pelusa, le llamamos aquí, o bueno, no sé si es pelusa, es como un gamusa. No sé qué es este material, pero es así tipo peluche, no sé, es muy chévere. Obviamente esto no raya los pedales, los cuida muy bien, es bastante acolchonado, amortiguado, o sea, muy bien. Obviamente lo normal, doble cremallera, por aquí, por aquí y bueno, este es el estuche pequeño que es el que tengo para guardar la Neural, para guardar mi HX Stomp y más que todo realmente este es mi estuche de viaje para pedalera de viaje. Obviamente aquí también si quiero una pedalera más pequeña, no necesariamente la HX Stomp, yo aquí puedo guardar lo que quiera. Obviamente ustedes dirán, ¿qué medidas es este? Aquí les voy a dejar las medidas de este estuche. Sin embargo, recuerdan que al principio les dije que era customizado, entonces digamos, en este caso, pues yo pedí unas medidas que me sirvieran a mí. En el caso de ustedes, pueden hacer lo mismo, hacen la medida de su pedalera, si tienen una o dos, pues pueden ahorrarse con un solo estuche, guardar dos pedaleras ahí, que esto es lo que yo hago en este. Yo aquí guardo, si se dan cuenta, puedo guardar dos pedaleras diferentes en el mismo estuche y pues no tengo que comprar dos estuches. Entonces eso es lo bueno, porque todo es a medida. Entonces, punto positivo para mis amigos de Singular Case, que todo sea customizado. Obviamente todo esto es sobrepedido y obviamente tiene un tiempo de entrega, pero bueno, este es el primer estuche. Y listo, y viene este segundo estuche, que este es un poquito más grande. Les voy a dejar las medidas de este estuche aquí. Y este estuche es para mi pedalera de la iglesia, o llamémoslo así, mi pedalera worship, que es esta que está aquí. Entonces, aquí yo guardo esta, casi siempre, pero también me sirve para otra y ustedes dirán, ¿cuál otra? Ya les voy a mostrar. A ver, resulta que yo tengo una pedalera que es expandible, o sea, que es esta, que es la HX Stomp, pero si ustedes se dan cuenta, yo la puedo abrir y se convierte mucho más larga. Resulta que aquí, a veces, dependiendo con el artista que yo vaya a tocar o algo así, pues yo uso la Stomp y a veces le pongo dos overdrive y un pedal de volumen, o le pongo un overdrive y un pedal de volumen, o solamente un drive. Entonces, si quiero un drive, pues la chiquito de esta manera. Si necesito el drive y el pedal de volumen, pues la agrando un poco más y así. O sea, esta es la ventaja de esta. Entonces, ¿qué pasa? Al ser más larga, no me va a caber en la anterior que les mostré, si no me tiene que caber sí o sí en esta. Ustedes dirán, no es muy grande, no se va a mover. No es muy grande y no se va a mover porque tiene lo mismo que tiene la otra. Adentro tiene las mismas características de la anterior, solo que es más grande, al ser más grande es más robusta. Y adentro tiene una correa ya específica. Si yo meto aquí la Stomp, pues la amarro aquí con esto. Las correas que están aquí. Y esto obviamente no se va a mover para nada. Obviamente me va a quedar espacio acá para otra cosa. Entonces, pues aquí, ¿qué puedo meter? La caja directa, digamos, si quiero usar un emulador de amplificador, si quiero usar los cables. O sea, obviamente me va a quedar más espacio. Obviamente esta está más pensada para la pedalera de la iglesia, que es la más grande, obviamente. Pero también, como les digo, para no gastar en un doble estuche. Y como tengo esta expandible, pues aquí yo la puedo expandir. Y pues me va a caber aquí. Vuelvo y les digo, obviamente que va a quedar un poco más de espacio. Pero, pues en ese espacio yo puedo meter los cables. Obviamente, casi siempre cuando llevo esta, sí o sí, llevo mi cámara para grabar. Entonces ahí meto la GoPro, meto el sistema inalámbrico, meto los cables, la correa de la guitarra, el cargador de la cámara. O sea, meto varias cosas y aquí cabe. Entonces, básicamente queda como una maleta. Tiene los mismos soportes, llamémoslo así, que es las correas, que es para tenerlo acá. Y este es de mano. Esta sí no tiene para la pedalera, pero realmente es porque sería innecesario, ya quedaría muy pesado. Entonces, obviamente no. Si lo quieren poner, claro que se puede hacer. Pero yo realmente no lo hice porque no le veo necesario. De pronto, lo hubiera visto necesario, es ponerle aquí como si fuera una maleta. O sea, como yo ponerme detrás de la espalda. Pero la verdad, en el tiempo que yo la mandé personalizar, no pensé en eso. Entonces, no le mandé a poner eso. Pero, ustedes sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, aquí básicamente les presento estos estuches. Y aquí está. Listo, amigos. Y para todos ustedes que llegaron al final de este video, resulta que hay una noticia con mis amigos de Singular Case para todos ustedes. Y la noticia es la siguiente. Este video está saliendo hoy, 14 de abril del 2023. Resulta que mis amigos de Singular Case abrió un cupón de descuento para todos ustedes que quieren comprar su estuche de pedal board o cualquier estuche que necesiten. No importa si es de piano, batería, de guitarra. Obviamente, pues nosotros somos guitarristas. Pero descuento para todos los estuches que ustedes necesiten. Y aquí va. El descuento está desde el 15 de abril del 2023 hasta el 30 de abril del 2023. O sea, tienen 15 días para adquirir este cupón. Si ustedes, obviamente, como este video va a quedar por siempre, ya vemoslo así. Entonces, si ustedes lo están viendo en otro año, en otro mes, pues el descuento es por esta fecha. 15 de abril hasta el 30 de abril. 15 días. Es un cupón del 10% de descuento que ustedes simplemente van a donde mis amigos de Singular Case en esta fecha y van a decir que vienen de parte mía y que quieren su cupón de descuento del estuche que quieran. Porque recuerden que mis amigos de Singular Case hacen estuches para todos. Si ustedes son bajistas, guitarristas, bateristas, pianistas, lo que quieran, quienes necesitan un estuche, una maleta, ellos la hacen personalizada al acomodo de todos ustedes. Por ahora, aprovechen el descuento que recuerden que es del 15 de abril hasta el 30 de abril del 2023. Recuerden que si ustedes hablan después de esa fecha, pues el descuento ya no está. Obviamente, pueden seguir adquiriendo sus estuches. Sin embargo, el descuento no va a estar. Sin embargo, sí pueden decir que van de parte mía y pues bueno, podemos más adelante hacer que mis amigos de Singular Case puedan hacernos una atención más adelante. Entonces, amigos, aquí les presento lo que son mis estuches realmente son los nuevos endosers de estuches de pedal boards del canal. Próximamente, pues de pronto hay más estuches que les estaré mostrando. Recuerden que esto es algo customizado, es un trabajo 100% colombiano, es un trabajo muy bien hecho, muy chévere. Entonces, amigos, aprovechen, aprovechen y obviamente también apoyen este emprendimiento colombiano que la verdad es algo muy bueno, muy chévere. Y pues bueno, ahí estamos. No siendo más, Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo video. Aquí siempre abajo va a estar el arroba de mis amigos de Singular Case. Si ustedes quieren seguirlos en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales, en WhatsApp, en todo lado, abajo en la descripción está toda la información y también aquí va a estar apareciendo la información de ellos. Entonces, Dios los bendiga, que estén muy bien. Espero les haya gustado este video, espero les haya gustado estos estuches. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden que en todos estos estuches y todo, créanme que hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye. Gracias.